La Big Deeper era una montaña rusa ubicada en Battersea Park en Londres, Inglaterra, abierta al público en el año de 1951, siendo una de las mayores atracciones del parque. Sin embargo, esta cerró a causa de un accidente mortal ocurrido el 30 de mayo de 1972, cuando un tren que estaba siendo guisado hacia la cima de la atracción se soltó de su cable de transporte, lo que hizo que el carro rodara hacia atrás en dirección a la estación, ganando velocidad y haciendo que los frenos de retroceso fallaran y que el vagón trasero saltara de los rieles aplastando y matando a cinco niños, además de dejar un saldo de tres heridos. Un gran accidente tuvo lugar en Expoland, ubicado en Sudita, Japón, en el año de 2007, más específicamente el 5 de mayo, provocando la muerte de un estudiante de 19 años y otros 19 heridos. Esto ocurrió cuando uno de los vagones de la atracción Fujin Raijin 2 se descarriló debido a un eje roto, enviando a la persona por los aires y muriendo al instante. A causa de esto, el parque terminó cerrando el 9 de febrero de 2009. Mindvender fue una de las atracciones más emocionantes y mortales de Galaxy Land, parque temático ubicado en Alberta, Canadá. El accidente ocurrió el 14 de junio de 1986, cuando se desprendió el último vagón durante un trayecto, produciendo que las personas a bordo fueran suspendidas en el aire, resultando tres pasajeros muertos y cuatro más heridos de gravedad. Algunos de los tornillos sueltos en las ruedas y la falta de mantenimiento fueron algunas de las causas que hicieron que éste volara fuera de la pista y colisionara contra una pared de hormigón. El 11 de mayo de 1984, en Six Flags, Nueva Jersey, se inició un incendio en donde ocho adolescentes quedaron atrapados, siendo quemados vivos, en la atracción de Haunted Castle. Las investigaciones realizadas por la policía sugirieron que el fuego pudo ser provocado adrede. El 13 de junio de 1999, en el parque de atracciones de Cony Island, una chica de 17 años perdió la vida, y otros ocho resultaron heridos en la atracción llamada Super Himalaya, cuando un gancho de atracción usado para el acoplamiento entre los autos se rompió y provocó violentos giros, que resultaron con la joven saliendo disparada de su asiento e inmovilizándola entre los demás autos de la atracción y las vías de abajo. ¡Gracias! ¡Gracias!